de recta. El tema de segmento de recta, ¿Cómo estás, este, Navarrete? El tema de segmento de recta es muy importante, por eso es el inicio de la geometría. Miren, cuando ustedes estaban en primaria, les enseñaban a medir, ¿No? Y lo primero que le preguntaron a ustedes era, pues, este, ¿Qué significa medir? ¿Qué es medir? Medir es comparar, ¿Ya? Comparar un objeto que deseas medir con otro que se denomina una medida patrón. Por ejemplo, tú quieres medir el largo de tu mesa tienes que usar un patrón de referencia. La cinta métrica, la wincha, quizás la regla. Entonces, estás comparando y tú puedes identificar ¿Ya? Tú puedes identificar el ¿Cuántos centímetros, cuántos metros mide el largo de la mesa? ¿Cierto? Ya, listo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Pero, tenga mucho cuidado, ¿Ya? Cuando se colocan los puntos en una recta va a haber varios segmentos. Por eso la teoría es muy importante. Ahora, ¿Dónde hay segmentos? Mira, la naturaleza nos proporciona estas imágenes. ¿No es cierto? Ya, por ejemplo, tenemos ahí un parque con esos famosos columbios, un tobogán pequeñito, una torre de alta tensión. Parece una foto en el parque del Agustino, ¿No? Parecido. Claro, muy bien, Chávez, también es eso, exacto. Entonces, ustedes saben, por ejemplo, entre las torres de alta tensión, poste, poste, hay una, un cable rígido donde circula la corriente. Entonces, de extremo a extremo, ¿Por qué lo colocan? Justamente para que no haya, este, por el efecto de la gravedad, ese cable de alta tensión cae, ¿No? Como una parábola. Pero para distancias pequeñas, es simplemente una línea recta. A ver, ustedes, a ver, sí o no se han subido sobre un columbio. Ahí están, inclusive hay tres columbios vacíos. O sea, es una, una foto actual, ¿No? Porque los parques también están prácticamente vacíos, ¿No? Ahora, ¿Y por qué colocan aquí una tarima de fierro justo en el punto medio? porque simplemente para que haya equilibrio entre una persona y la otra, ¿No? Salvo que tengan el mismo peso, ¿No? Por eso es muy importante ser observadores. ¿Por qué se coloca esta tarima de, este, de fierro? Justamente para equilibrar. Se debe colocar justo en la mitad del segmento de red. Vean ustedes, ¿No? Ahora, ¿Y por qué la torre de alta tensión, este segmento que estoy dibujando a continuación, se coloca de esa forma? Justamente para que haya equilibrio, ¿No? Entre un cable de alta tensión y la otra, que son paralelas, para que no logren tocarse, porque ahí viaja la corriente eléctrica. También tenemos acá las reglas tipo de escuadra para medir un ángulo recto. Esto lo usan bastante los maestros carpinteros, ¿No? Para poder tallar un objeto que están fabricando. Y por aquí el último tenemos un columbio. Ustedes saben que esas líneas que estoy determinando son segmentos paralelos. ¿Cierto? Y fíjate la posición que tienen también los soportes. También son segmentos de recta. O sea, quiere decir que los segmentos de recta abundan como objetos en la naturaleza. Entonces, es obvio que Euclides se dio cuenta y propuso en un inicio una definición del segmento. Y luego, posteriormente, los otros sabios desarrollaron, desarrollaron más ampliamente lo que definía como un segmento de recta. ¿Ya? Entonces, nótese que un segmento tiene dos extremos. Por eso le he puesto unos puntitos rojos. No va más allá ni antes. Quiere decir que se puede medir. Es la figura geométrica que se puede medir porque tiene dos extremos. Muy bien. Vamos a entrar a la definición del segmento. Miren ustedes ahí a ver. ¿Qué es un segmento de recta? Si ustedes observan ahí, es una parte de la recta limitada por dos puntos que se denominan extremos. ¿Quiénes son extremos? Los que están en el borde, en la parte periférica, aquí. ¿Ya? Este se llama extremo a y esto que está aquí es extremo b. o sea, todos los puntos que están entre esos extremos son puntos en línea recta, en una misma dirección. ¿De acuerdo? Ahora, ¿se puede medir? Por supuesto. Pero antes, conozcan la notación. ¿Cómo se denota un segmento? Un segmento se denota por las letras mayúsculas de los extremos. Ojo, las letras mayúsculas. Y se coloca su respectiva radita. Necesariamente tienen que colocar la radita. ¿Por qué? Porque la radita indica que es una figura, aunque ustedes no lo crean, es una figura. Una regla es un ejemplo práctico, real de un segmento de recta. Pero esa línea que ustedes ven ahí es la abstracción de la recta en la pizarra. O sea, lo que tú te imaginaste lo has dibujado. A eso me refiero. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Bueno, eso significa hacía, en su palabra, segmento de recta a B. Mira, ahora como estamos próximos a las elecciones, ustedes van a oír a los periodistas diciendo el segmento de la población. A cada rato mencionan eso. ¿Por qué? Porque están haciendo encuestas y están encuestando no a todo el mundo, sino a una parte. Por eso le dicen el segmento de la población económicamente activa, no activa, por edad. Entonces, entiéndase que segmento es una parte de un total. Ya, ojo, es una parte. Segmento es una parte, una porción. Ya, ahora. Y ese es el segmento. ¿Y cómo denoto la longitud? Fácil. Le quitas la raíta y se vuelve longitud o medida. ¿De quién? Del segmento. Nada más. O sea, ¿que se puede medir? Claro que se puede medir. Todo se puede medir siempre y cuando tengan extremos. Mira, estoy dibujando aquí un segmento. ¿Ya? Mira, este segmento que está aquí lo estoy dibujando. y le voy a colocar dos extremos. ¿Usted quiere trabajar con segmentos? Muchachos, tienen que colocar los extremos. No se puede trabajar si no se colocan extremos con letras mayúsculas. Algunos dirán, bueno, pero no me gusta la mayúscula. No se trata del gusto, sino se trata de cumplir con la regla. Muy bien. ¿Y ahora qué? Yo te dije que esto se puede medir y cuando quieras medir, mira lo que tienes que hacer. ¿Ya? Cuando quieras medir, traza desde este extremo hasta el otro extremo para saber de dónde a dónde estás midiendo. ¿Y por qué coloco una letra minúscula? Puede ser A, B, X, Y, Z. Porque esto me representa un número real. Profe, ¿qué cosa es el número real? Yo recién vengo de la de segundo de secundaria y no sé nada. No hay problema, te voy a enseñar. ¿Qué es esto? Número real positivo. ¿No es cierto? ¿Qué significa? Ejemplo. Tres, cuatro, cinco, nueve, veinte, treinta, cuarenta. Decimales, tres coma cuatro, cinco coma ocho, raíces, raíz de dos, raíz de seis, raíz de tres. Pero que no sea negativo. ¿Qué indica eso? Indica la medida, la medida del segmento. Algunos le dicen longitud. Ya, pues no hay problema. Dile longitud. Pero ¿cómo se expresa? Mira, esto es lo que vas a ver en los ejercicios. Ya, olvídate de la raíta. La raíta no trabaja acá. PQ es A, profe. Ya, entonces, ¿qué cosa es eso? La medida. Así se expresa. Ya, eso es lo que vas a hacer. Muy bien. Mira, si tienes inconveniente, de repente no has entendido, en el chat privado me lo dices, ¿ya? No voy a mencionar tu nombre, jamás. Yo no menciono los nombres de los alumnos que me preguntan en privado porque solamente me están preguntando, entonces no tengo por qué exponer. ¿Ya? Me dice, no me aprobe esa partecita, por favor. Esa partecita, nada más. Yo les vuelvo a explicar. Muy bien. Ahora veamos al punto medio de un segmento. Recuerden ustedes ese columbio donde se colocaban dos personas a los extremos, la tarima de fierro se colocaba ¿dónde? exacto, ¿no? En el medio se dice, ¿no? Pero el medio no vamos a decir nosotros en geometría. ¿Qué decimos? El punto medio. Si ustedes leen ahí, el punto medio de un segmento es el punto que pertenece al segmento y determina dos pequeños segmentos. ¿Cuáles son? AM y MB ¿Y cómo deben ser sus medidas? Igualitas. Puedes colocarle cualquier letra que te gusta. Por ejemplo, X ya. Si este mide X, entonces el otro va a medir cuánto? X. Puede ser una letra pero minúscula. Trabajen con letra minúscula para longitudes. En cambio, para segmentos, los puntos es en mayúscula. ¿Y cómo se puede expresar? Claro. Mira, se puede expresar de esta manera. M es el punto medio ¿Ya? Es el punto medio ¿De quién? Ya, punto medio del segmento AB ¿Qué significa eso? Que esas distancias son iguales. Ah, ya, 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 entendí. Entonces quiere decir que AM es igual a MB y esto es igual a X. Pero también tiene otra forma de expresar. ¿Cómo? Bueno, hay otra forma. Dice, M biseca al segmento AB. También se dice M biseca. A ver, por ejemplo, si un segmento mide 8, AB mide 8 y M lo biseca, entonces cada parte ¿Cuánto debe medir? 4. A ver, vamos a suponer que AB mida 12. ¿Ya? Mida 12. Si AB mide 12 y lo triseca, triseca significa dividirlo en cuántas partes, en tres partes iguales. Entonces si todo vale 12 y lo triseca, ¿Cuánto vale cada uno? 4, 4, 4. Muy bien, acá en el chat están participando los chicos. Muy bien, Carlita, André, excelente, ¿Ah? Muy bien. Ya, esa es la idea pues. ¿Ya? Entonces no te vayas a olvidar. ¿Sí? Ahora mira, un ejemplito, un ejemplito. Vamos a suponer que acá tengo un segmento. ¿Estamos? Ya. Colocamos las letras. Cualquier letra en el ejercicio van a cambiar, no siempre van a ser A y B. ¿Estamos? ¿Ya? Y supongamos que todo esto mida, por ejemplo, ¿Ya? Dos veces X menos uno. O sea, estoy hablando de todo eso que está ahí. Ahí está. Dime, dime, si M B seca a AB, ¿cuánto vale cada uno? A ver, ¿Cuánto valdría M y cuánto vale MB? Entonces, ¿Qué es lo que vas a hacer? Al total lo tienes que dividir en dos partes iguales. ¿Cuáles son las partes? Simplemente la mitad. X menos uno. Colocas aquí. Ajá. Muy bien, muy bien. Y el otro también tiene que ser ¿Cuánto? Claro, un poquito de álgebra, ¿No? ¿Sí? Esta parte del segmento de recta se usa bastante el álgebra. Y ahí está. Eso es lo que hace con tu profe de álgebra, tu profe Yupan. ¿No? Muy popular. Muy bien, Carlita, Noemí, Andrés, muy bien, chévere, ya está. M entonces es el punto medio de AB. Ya más o menos han entendido este concepto de lo que es punto medio. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Se supone que ustedes ya sin que le digan están tomando su captura de pantalla o llamado pantallazo, ¿No? Ya. Vamos a ver las operaciones algebraicas con la medida de los segmentos. Mira, ¿Qué tengo acá? En una recta tengo cuatro puntos consecutivos A, B, C y D. ¿Ya? Ya. Entonces voy a sumar. Adición significa agregar y el resultado es la suma. Dice operaciones algebraicas con las medidas de los segmentos. ¿Cierto? Ya. Muy bien. ¿Qué hacemos ahí? Cada segmento debe tener una longitud. Imagínense ustedes si no colocan unas letras minúsculas. Yo quiero decirte a ver, ¿Cuánto vale AD? Ya, profe, AD vale AB, la longitud de AB, más la longitud de B, más la longitud de C. Pero algunos pueden decir, profe, no me gusta trabajar así. Entonces, si no te gusta, le tienes que colocar una letrita. O sea, tú tienes, por tu cuenta, por si acaso, agregarle una letrita. Por ejemplo, yo quiero que esto mida A. y al otro le pongo B. Ajá. Y el último sería C. Eso quiere decir que yo puedo agregarle. En vez de colocar AB, más BC, más CD, coloco la letrita. ¿Qué es más fácil, profe? Más B, más C. ¿Te diste cuenta? Claro. A ver, otra, a ver, otra. Vamos a suponer que yo quiera BD. Entonces, BD va a ser B, más C. Ah, y si quiero hacer, entonces, AC es A más B. ¿Ve qué sencillo? ¿Ves? No hay nada difícil. Cuando se trata de sumas, siempre agreguen las letritas, pero la van a agregar, dependiendo de los datos del ejercicio. ¿Ya? Por si acaso. Muy bien. Sigamos ahora, aparte de la operación adición, hay otra operación que se llama sustracción. mire lo que tenemos ahí. ¿Estamos? Ya. Bien. ¿Cómo se resta? En el curso de aritmética o álgebra, restar dos cantidades simplemente es buscar un antecedente y un consecuencia. pero acá en geometría no. Si tú vas a restar primero longitudes de segmentos, tú tienes que restar segmentos que tienen un extremo en común. Por ejemplo, mira, tengo la longitud de AC que mide, por ejemplo, 15. ¿Está bien? Que mide 15. Ya. Ahora, quiero restar cualquier segmento que tenga una longitud. Por ejemplo, BC. BC, vamos a suponer que mida 8. ¿Está bien? 8. Ahora, la pregunta es ¿Se puede restar? Sí, se puede restar. ¿Por qué se puede restar? Porque simplemente tú observas aquí C es el extremo común. ¿Sí o no? Como tiene un extremo común, entonces puedo restar 15 menos 8. ¿Cuánto es eso, profe? Ya, pues eso es mental, ¿no? 7. Ajá, muy bien, acá los chicos están participando. Muy bien, muy bien, ya. 7. Pero la pregunta es, a ver, acá le voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Puedo restar? ¿Puedo restar? Supongamos que esto mida 5. ¿Está bien? Y todo esto mida 12. 12. Dime, ¿se puede restar 12 con 5? Muy bien, acá me dice Aparicio, Huacaya, Chávez, me dicen que no. Muy bien. ¿Y por qué no se puede restar? Porque no tienen el extremo común. ¿Cómo voy a restar 12 con 5? En mi mente si puedo restar, 12 menos 5 es 7. Pero ahí gráficamente, ¿Cuál será el resultado de 12 menos 5? No se puede. Por eso tenga mucho cuidado a la hora de restar. Tienen que tener, ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso es lo que tienen que tener. Muy bien. Entonces, eso quiere decir, ¿Ya? Eso quiere decir que, este, tienen que tener mucho cuidado de restar las medidas, ¿De acuerdo? Las medidas de los segmentos. Es muy, pero muy importante. Muy bien. Sigamos. Acá viene ya la parte que tienen que dominar. Sí o sí tienen que dominar. A ver, chequen bien primero qué significa esto. Sí. Gracias. 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 Bien, profe, ahí está. Bien, profe, mira, acá ten mucho cuidado porque es muy importante esto. Ya los ejercicios vamos a detallar más. ¿Ya? Chequea bien ahí, a ver. Ustedes observen, ¿Ya? Dice la primera, AB igual a BC. Fíjate que el título dice que los segmentos están en una recta. Ah, ya. Y si AB es igual que BC, entonces las medidas son iguales. Eso quiere decir que el punto B se tiene que encontrar en el medio. Pero profe, ¿así no más? No, yo te voy a recomendar que hagas lo que estoy haciendo. Porque recuerda, esto es álgebra más dibujo técnico. Aprendan la técnica de colocar ¿Ya? Las medidas. Aunque ustedes no lo crean, es muy importante. Ahí está, mira. Yo dije que le coloque eso a una letra chiquita, ¿Sí o no? En minúscula. Ya. Puedes ponerle cualquier letra, pero que sea minúsculo. Profe, el otro. Ya. El doble de AB es igual al triple de BC. Pero, ¿Dónde está B? Ya, te voy a enseñar. Cuando tengas este tipo de datos, ya, te voy a enseñar. AB es proporcional a tres. ¿Estamos de acuerdo? Escucha. AB es proporcional a tres. y BC es proporcional a dos. Ese es el concepto de la proporción. Profe, ¿significa que AB vale tres? No. Vale tres multiplicado por una constante, porque tú no sabes cuánto vale exactamente. Pero se nota que AB es más grande que BC. por lo tanto es lo que interesa al final porque si tú no colocas bien te puedes cometer un error. Mira, AB es más grande, ¿sí o no? Profe, luego ya le colocas los palitos ¿para qué? Para poder medir cuánto vale. AB vale tres. Vamos a suponer que sea A ¿ya? Que sea A. Entonces coloco tres A. Puedo trazar también la línea, sí, pero por el momento no, porque son solamente dos segmentitos. El otro, ¿cuánto es BC? Mira la flechita de BC. Es dos. Ah, y entonces sería dos A. Ahí se coloca dos A. Ya, miren la número tres. ¿Cómo se lee? ¿Recuerdan de tu colegio cómo se leía? AB es A2 como BC es A5. ¿Alguien de ustedes sabe qué hago ahí? ¿Qué debo de hacer? A ver, ¿a cuánto lo igualo? ¿Te acuerdas o no? Un poquito de aritmética. Acá en el chat me dicen ya me dicen profe, ¿no sería al revés? ¿Te refieres a quién? ¿A esto? A la segunda. A ver, especifica la persona que me está diciendo cuando dice profe, ¿no sería al revés? ¿A qué te refieres? A ver, dime nomás, no voy a mencionar tu nombre, pues. Pues si no, vas a estar con la duda. ¿La segunda es? Bueno, no responde. Entonces, yo quería ayudarle. Ojo, Ya. sigan con la flechita. No, me dice que AB es 2 y BC 3. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no sé. Si tú reemplazas AB2, mira, reemplázale aquí AB2. 2 por 2, 4. Y BC pone 3. 3 por 3, 9. O sea, estás igualando 4 igual a 9. Lo cual no es correcto. ¿Ya? Sigue la secuencia de la flechita. Rápidamente te das cuenta que AB no puede ser 2. ¿Sí? Reemplázalo nomás. 2 por 2, 3 por 3. Ah, es absurdo, ¿no? Entonces voy a seguir lo que me dice el profe. Obvio, AB múltiplo de 3 o 3K y BC múltiplo de 2 o proporcional a 2. ¿Ya? Ya. ¿Qué se hace ahí si iguala una constante? Muy bien. Colocamos la constante. Ya. Ahí está. ¿Y luego qué se hace? Ya. Mira lo que se hace luego. Chequea. Mira. Las cantidades que están en el denominador suben a multiplicar a la constante. Ojo, grábatelo bien. Eso es así. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que AB, el 2 pasa a multiplicar al K. AB vale 2K. ¿Y cuánto vale BC? 5K. Entonces, ¿BC más grande? Sí, más grande. ¿Y dónde lo voy a agregar? Aquí. porque BC es mucho mayor. ¿Cuánto vale AB? Aquí me dice, ¿cuánto vale AB? Vamos a trabajar con la constante K. muy bien, muy bien, excelente, ¿ves? Ahí está. Ajá. Ya. Entonces, ya tenemos el valor de AB. El valor de AB es 2K. ¿Y cuánto vale BC? Ya, BC vale 5K. Ahí está. Ajá, muy bien, jóvenes, chévere, todos, todos, están participando. Muchas gracias. Ya, ahí está. Ya, eso creo que no van a tener inconveniente, excepto la número 2, ¿no? Como que estaban equivocándose, pero ya les expliqué, mira la flechita. Ese es el orden que tienes que colocar. Ahora, mira la 4. La 4 se parece ¿a quién se parece? ¿A quién se parece la 4? Se parece a la número 2, pues. ¿Sí o no? Claro. ¿Pero qué vas a hacer cuando tienes 3 igualdades? O sea, el doble de AB igual al triple de BC igual al cuatro de BC. Ya. Para ello vas a hacer lo siguiente. Mira los números 2, 3 y 4. Vamos a la derecha. Ya. Vamos a la derecha. Para poder explicarles recordar, recordar, a ver, ¿cómo se saca el mínimo común de 2, 3 y 4? A ver, mínimo común múltiplo. Estamos repasando, ¿ah? Mitad 1, profe. Esto se coloca 3, mitad 2. Otra vez la mitad 1, 3, mitad 1. Tercia 1, 1, 1, 1. Entonces, ¿cuál es el mínimo común? Se multiplica 2 por 2 por 3. ¿Cuánto va a ser? 12. Ah, ah, no, es 12, 12. ¿Ya? Ya, profe, ya entendí. Ya, che. Entonces, ¿ya entendieron? Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, cuando tengas este tipo de ejercicio, de este tipo de relaciones, tú lo que tienes que hacer es igualar al mínimo común de 2, 3 y 4. ¿Y cuál es el mínimo común? Es 12, pero le agrega la constante K. Y eso lo colocas ¿dónde? Aquí. Ah, ya. Ya, ¿y ahora qué vas a hacer? Mira, te voy a dar una idea, ¿ya? este AB al multiplicarle con 2 me tiene que dar 12. Entonces, ¿cuánto tiene que ser AB? A ver, ustedes analicen ahí. AB por 2 me tiene que dar 12. Dime cuánto vale AB. A ver, hasta en el chat me dicen. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Acá me pregunta una personita me dice, profesor, eso no hicimos en primer grado. Primer grado, ustedes están en tercero, ¿no? A ver, A en primer año y en segundo no hicieron tampoco, pero ahora están haciendo en tercero pero conmigo, ¿ya? Ya, muy bien. ¿Ya se dieron cuenta que AB cuánto vale? 6K. Ya, chévere. Entonces, ojo, AB es 6K. ¿Está bien? Ya, 6K. Entonces, vas a colocar aquí 6K. ¿Estamos? No te olvides. Aquí le vas a colocar 6K. Ya, dime, ¿cuánto valdría entonces BC? Ajá, muy bien, muy bien, los jóvenes al toque se dieron cuenta que es 4K. Muy bien. Y CD, ah, muy bien. Excelente. Ya está, muchas gracias muchachos. Ya. Pero ahora viene la parte más importante. ¿Cuál es? Colocarlo en el gráfico. AB es más grande. Entonces, ¿dónde está AB? B debe ser más grande. Por ejemplo, por ahí. Luego sigue BC. Entonces, lo coloco aquí. Y el más chiquito, el más chiquito es CD. ¿Está bien? CD. ¿Ya profe? Entonces, ¿lo puedo bajar? Sí, joven, bájalo. 6K. 4K. Ya está. Esa es la manera correcta en la cual ustedes ya tienen que trabajar. ¿Por qué es importante eso? Porque no solamente todo es sumar, restar, sino que también hay que hacerlo con el gráfico. Por eso que le dije al inicio que la geometría es dibujo técnico, más un poquito de matemática. ¿Ya? Es muy importante eso, porque si ustedes no dibujan bien el ejercicio, no les va a salir el resultado. ¿Ya? Muy bien, tómenle captura de pantalla, muchachos, ahí. ¿Listo? Vamos a resolver los ejercicios, ¿Ya? Los ejercicios de su libro. Supongo que ya a estas alturas todos tienen su libro. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, bueno, profesor, esta semana todos tienen libro. Así el que ya ha recogido no haya recogido, igual tiene, porque lo tiene en el PDF. Así que pueden abrir su PDF, pueden abrir su físico, los que tienen, y trabajar. Ya jóvenes, ahí ven ustedes los ejercicios de la dirigida. Ya. listo, chicos, miren, vamos a desarrollar el ejercicio número uno. Ahora, ¿qué se necesita para aprender esto? Ustedes, mira, hay un grupo de ustedes que ha estado en la academia APO, o sea, en el colegio. Ustedes ya saben la secuencia, ¿No? Pero hay otro grupo quizás que recién se está en el colegio, recién se está insertando, como que entonces todavía les cuesta un poquito adaptarse, pero es así, ¿No? Es cuestión del tiempo, nada más. Ya, ¿Cómo se resuelve este tipo de ejercicio? Ustedes ven ahí, es un texto de tres líneas, pero no es un texto de literatura, de lenguaje, no, 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 es un texto matemático, donde cada vez que estás leyendo, usa un lápiz, un papel, y comienza a dibujar, un bosquejo, ¿No? Más o menos cómo sería el ejercicio. Y luego de ahí comienzas a hacer las operaciones, pero tienes que entender el ejercicio, ¿Ya? Por eso le he colocado dos ahí consecutivos, porque más o menos tengan idea cómo es. Vamos a resolver la uno, dice, en una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D. Calcule B, C, si A, D es 12, A, C8 y B es 5. Entonces, inmediatamente vas a hacer esto. Vas a esto, ah, me dio la respuesta, muy bien, muy bien. Ya está, ya, chequea, mira, eh, en una recta se ubican en esos puntos, ya. ¿Y dónde está A, D? Ya, ahí está, como veremos ahí, ahí tenemos A, D. Ya. A, D, colocas acá, tiene una longitud de 12. ¿De acuerdo? Ya, exactamente 12. Muy bien. Ya me está dando la respuesta, muy bien, excelente, eh, vamos a ver, 12 AC es 8 lo pueden medir inclusive arriba o abajo depende ya el espacio que haya miren ahí 8 chicos tienen que trazar la línea azul para saber de dónde a dónde estás midiendo si no trazas la línea azul te vas a confundir y ahora quiero medir BD y BD dice que vale cuánto claro BD vale 5 ahí está y qué están pidiendo están pidiendo cuánto mide BC recuerda te acuerdas tú la la resta la sustracción a de quién me dice cuánto vale CD acá en el chat me dicen a ver wow muy bien muy bien jóvenes excelente claro 4 tienes toda la razón es 4 pero profe me están pidiendo BC entonces qué tal si le pones una X ya colocas una X acá le colocas X el CD 4 lo llevas abajito acá listo eso se puede hacer por supuesto se puede trasladar la distancia de arriba para abajo o de abajo arriba y qué se nota ya sabe la respuesta ¿no? se observa ¿qué se observa? claro pues se observa que X más 4 es igual a 5 y de aquí el resultado es 1 bien jóvenes excelente buena participación acá si han entendido la primera la primera ¿ya? muy bien vamos con la número 2 los chicos que de repente tienen duda pásenme la voz por el chat estoy dispuesto a ayudar pero tienen que decírmelo ¿ya? muy bien muy bien excelente ahora fíjate la número 2 tenemos ahí en la número 2 eh AC es 12 entonces colocamos aquí la longitud de AD que vale 12 ahí está ¿está bien? ya listo y te piden AD ya una sugerencia es colocar una letra incógnita AD porque me están pidiendo AD la letra que ustedes manejan siempre ¿cuál es? la letra X entonces te están pidiendo el valor de X ¿estamos de acuerdo? ¿si? ya pero tengo un dato ¿qué dice el dato? el dato dice que AD sumado con CD dice que me tiene que dar 36 ¿cierto? ya ese es el dato pero ahora voy a reemplazar AD ¿cuánto mide AD? la letra la letra X claro es la letra X luego sigue más CD ahora ¿recuerdas cuánto mide esto por diferencia a ver aquí me dice a ver ¿cuánto es por diferencia? ¿cuánto es por diferencia? ¿cuánto es por diferencia CD? wow en el chat me dicen ¿qué? muy bien muy bien Carlita CBH tienes que restar muy bien muy bien todo que vale X a X le tienes que restar 12 ¿te han dado cuenta o no? desde A X es mayor y AC menor que es 12 entonces esto que está acá va a ser X menos 12 ¿está bien? ahí está profe X menos 12 muy bien ¿está bien? X menos 12 repito CD es la diferencia de X con 2 claro muy bien muy bien Campos ya está ahora mira estábamos en el dato AD más CD 36 ¿sí o no? ya ¿qué más? X más CD pero CD es X menos 12 ¿estamos de acuerdo? estoy agregando nada más lo que en el dato listo y lo reemplazo ¿cuánto vale eso? 36 ya hasta ahí ¿han entendido? a ver aquellos alumnos de repente ¿está bien? estoy reemplazando nada más AD más CD 36 AD vale X luego CD vale X menos 2 igual a 36 ajá muy bien si están entendiendo ya ahora hay que resolverlo profe ¿cómo se resuelve eso? ya se suma nomás 2X menos 12 lo igualas a 36 y de ahí el 2X lo igualas a 36 más 12 48 por eso que todos ustedes me han dicho ya que la respuesta ah muy bien muy bien es claro pues es 24 y 4 muy bien jóvenes excelente ahí está ese viene a ser la solución del problema wow muy bien muy bien ya acá una niña me dice que CD es 12 no CD no es 12 CD es X menos 12 ¿sí? ya X menos 12 X menos 12 X es mayor y 12 es pequeñito tienes que restarle X menos 12 ¿está bien? ya muy bien ya excelente ya esa es la clave listo tómale captura vamos al siguiente ejercicio ya al siguiente par de ejercicios listo ya vamos a ver a ver veamos la número 3 veamos la número 3 a ver dice se tienen los puntos consecutivos y colineales A, B, C, D calcule A, C ¿está bien? si se cumple esa relación ay, ay, ay ¿te acuerdas de eso que hemos hecho? por supuesto ¿te acuerdas o no? sí hemos hecho esa proporción ¿o no? claro y lo igualamos a una constante K dice A, B es A3 como B, C es A4 y C, D es A5 ¿te acuerdas de esto? sí, profe ¿cómo no me voy a acordar? ya, pues ¿y qué hay que hacer? ya me dieron la clave acá a ver A, A alguien me está diciendo que se saca mínimo común no no se saca mínimo común profe ¿pero dónde se saca mínimo común? ¿cómo no me voy a acordar? recuerda ¿qué era esto? ahí se sacaba el mínimo común pero acá cuando los números están en el denominador no se saca mínimo común ¿y entonces qué se hace? ¿qué se hace? ¿qué se hace? se multiplica de abajo para arriba ¿te acuerdas o no? ya ten cuidado ¿ya? ya no se saca mínimo común mínimo común se saca solo cuando tienen el doble de AB igual al triple de BC igual al cuádruple de BC ¿ya? entonces tengan mucho cuidado jóvenes no se vayan a equivocar ya listo ya profe ahora ahora pues AB vale 3K entonces eso lo coloco aquí 3K ¿cuánto vale BC? 4K ¿cuánto vale CD? CD vale 5K ¿está bien? ya hasta ahí estamos conformes ¿ah? ya según el dato tienes AB sumado con CD igual a 16 lo reemplazo AB vale 3K le sumo CD que vale 5K y lo igualo a 16 profe de aquí sale 8K igual a 16 y de aquí tengo el valor de K ¿cuánto vale? 2 ¿ya? pero piden ¿qué cosa piden? piden AC entonces AC es igual tienes que sumar 3K más 4K ¿cuánto te da eso? 7K o sea que AC es igual a 7K pero K toma el valor de 2 por lo tanto ¿cuál sería la respuesta? profe la respuesta es 7 por 2 14 entonces ya tengo el valor de AC que es 14 ¿y qué viene a ser eso? la respuesta ya ahí está AC vale 14 muy bien vamos a felicitar a los siguientes alumnos que están participando Aparicio Aliaga Huacaya Salazar Chávez Chinchay Sedeiche Solís Hualpatuero Celada Salazar Campos Taipe Chinchay Urbano Guau casi todo el salón muy bien jóvenes excelente listo ya ahora vamos a ver la resolución del problemita número 4 ya ahí vamos a ver cómo nos va la número 4 lean bien por favor dice tiene los puntos alineados C D E y F ¿está bien? ya D punto medio de CE ah ya punto medio aquí ya tienes que trabajar con distancias específicas ¿ya? fíjate bien ¿ah? fíjate bien esta distancia es la misma que esta distancia ¿está bien? ya pero no tengo letra ya le ponemos X a CD como CD es igual a DE porque D es punto medio de CE entonces DE también debe ser X ¿sí o no? claro D es punto medio de CE pues le he puesto XX ¿está bien? muy bien ya ahora ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? dicen que F a ver vamos a trazar a la línea F ¿ya? dice acá dato F es igual a cuatro veces CD pero te das cuenta de algo F es cuatro pero CD vale X entonces 4X oye sí entonces voy a colocar en el gráfico lo que descubrí que esto es 4X ¿se diste cuenta? sí ya está ahora indica que CF es 12 entonces voy a medir desde C hasta F ya ¿cuánto va a colocar ahí? lo que dice el dato CF vale 12 wow mira ahí ¿ya? ya está resuelto chicos ¿se diste cuenta? claro ya se observa que X más X más 4X lo igualas a 12 6X lo igualas a 12 y aquí X te va a salir ¿cuánto? 2 entre 6 2 ¿qué es eso? la respuesta ¿y por qué la respuesta? porque eso es lo que te están pidiendo evalúe CD y CD X lo máximo ahí está muy bien Chávez Salazar hasta con desarrollo todavía Huacaya París Salazar Chinchay muy bien Solí CBH Aliaga wow muy bien muy bien ahí está entonces trabajen con letritas y hay que leer bien el ejercicio ya no se trata de colocar letras por letra con una sola letra ya resolví el problema ¿ya? muy bien muy bien tómenle captura y vamos al siguiente par de ejercicios ¿ya? a ver vamos a ver ya muy bien a ver veamos la número 5 ahí está dice se tienen consecutivamente una recta los puntos M, N, P y Q ya de modo que mira MQ 14 muy bien trabajemos a ver con el total ¿ya? vamos a ponerle aquí a ver este colorcito ya ahí está MQ dice que vale 14 ahí está luego dice N, P 4 ya perfecta 4 yo estoy colocando el valor ¿ya? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? y indica que M, N es 4 veces peculiar colocamos acá dato del problema dato M, N es igual a 4 veces el valor de PQ profe yo no conozco el valor de PQ ¿no conoces? ya si no conoces le agregas una letra a ver una letra X no X no otra letra si se pueden confundir A ya a PQ llámale A entonces mire el dato mire el dato M, N es igual a 4 veces PQ pero PQ vale A entonces 4A ¿te diste cuenta o no? ahora ¿y qué vas a hacer? como M, N vale 4A entonces lo coloco aquí en el gráfico wow ya me dieron la respuesta muy bien muy bien lo máximo ¿te diste cuenta? solo le agregué a PQ la letra A lo reemplacé en el dato ya tengo M profe y luego ya esto ya sale nomás esto de frente ¿ya? piden ¿qué están pidiendo? M, N eso es lo que me están pidiendo entonces en el gráfico ¿qué se observa? 4A más 4 más A igual ¿a quién? mira 4A más 4 más A lo igualas a 14 y aquí tienes 5A más 4 lo igualas a 14 de aquí 5A lo igualas a el 4 pasa a restar sería 10 y luego finalmente ¿cuánto sería el valor de A? 2 luego me están pidiendo M, N y M, N miren el gráfico M, N vale 4A pero como A vale 2 sería 4 multiplicado por 2 ¿y cuál es la respuesta? esa es la respuesta 8 ahí están muchachos esa es la solución del problema ¿ya? ahí está ahí está muy bien muy bien Aliaga Taipe Conga Salazar uy Salazar contó y resolución todavía Aparicio Huacaya Chávez Chinchay muy bien Hualpatuero excelente ¿ah? ya veamos un problemita más miren la número 6 ya veamos la número 6 dice lo siguiente dado los puntos colineales y consecutivos A, B, C y D luego indican que B, C vale 4 entonces colocamos aquí esta longitud de 4 ¿está bien? ya te piden AD buenos jóvenes ya ustedes más o menos saben como trabajo yo le coloco le coloco una letra a la incógnita ¿ya? vamos a colocarle aquí a una letra X eso es lo que te están pidiendo ¿cuánto vale AD? ¿y qué tenemos de dato? profe de dato tenemos lo siguiente ¿cuál es? AC más B, D ¿a cuánto lo igualas? a 2 ya ustedes dirán profe pero no se conoce AB ni CD ya si no se conoce ¿recuerdan yo que te dije? se coloca una letrita esa letrita es muy pero muy importante agregarle para poder sumar ¿ya? muy bien profe ¿qué letra? ¿ya? cualquier letrita joven cualquiera puede ser un A o puede ser un B ¿se queda bien? nada más ya entonces hagamos lo siguiente a ver reemplaza fíjate cómo vas a reemplazar el dato dice AC ya AC ¿cuánto es según el gráfico? en el gráfico ¿cuánto vale AC? profe AC vale A más 4 eso es lo que estoy viendo en el gráfico más ¿quién sigue? A muy bien sigue BD ¿cuánto es BD? ¿se han dado cuenta? ¿cuánto es BD? A BD es 4 más B o sea B más 4 es lo mismo B más 4 ¿ya? B más 4 ¿y eso lo iguala a cuánto? a 12 pero ahora viene algo muy pero muy importante ¿cuál es? ya todos ustedes por favor miren bien lo que voy a hacer quiero que mires el gráfico miren el gráfico y dime y dime en el gráfico ¿cuánto es A más 4 más B? miren el gráfico a ver ¿quién me responde? ¿cuánto es A más 4 más B? ¿con qué letra lo reemplazo? wow muy bien jóvenes lo máximo claro pues por la letra X muchas gracias muchachos este es X ¿y qué? ¿luego qué hago? esa X le sumo el 4 y lo igualo a 12 ¿te diste cuenta o no? y de ahí te sale ¿cuánto sale? profe esto sale al toque X es igual 12 menos 4 8 como justamente me lo han dicho todo el mundo por el chat y esa es la respuesta de la ejercicio ahí está ya toma la captura vamos a resolver un problemita más antes que me gane el tiempo le voy a tomar su temático ya vamos a ver la número 7 ya como último ejercicio ya el problema 7 dice una recta se ubica en forma consecutiva los puntos A, C, D y B y C es punto medio de A, B D es punto medio de B, C y E lo es de B, D o sea punto medio ya fíjate este problemita no es fácil voy a resolverlo de atrás para adelante se llama el método del cangrejo o sea voy a resolver de la última cómo así profe fíjate este método lo voy a resolver así veo los datos ya de atrás para adelante y te vas a dar cuenta que te va a salir en forma inmediata no todos los ejercicios salen así mire el último dato dice que B vale cuánto dos profes ya entonces coloco B que vale dos retrocede como están hablando de puntos medios y acá dice E lo es de BD o sea significa que es punto medio en todo caso lo agrego ya y E vamos a ponerle E E es punto para que se entienda de BD ¿listo? ya profe ya retrocede B vale dos dice que E es punto medio de BD mira es punto medio de BD entonces si este es dos ¿cuánto vale el otro? ¿cuánto vale el otro? muy bien pues ya me ha dicho dos ahora sigue retrocediendo D es punto medio de BC ajá mira acá está BC y D dice que es punto medio mira cuatro es esta distancia ahora volvemos a leer D es punto medio de BC de BC BBD entonces BB vale cuatro ¿cuánto vale CD? aquí me dice ¿cuánto vale? ¿cuánto vale CD? ah muy bien por el charlo máximo wow claro ¿ves? entonces este es cuatro y ahora finalmente dicen retrocediendo C es punto medio de AB acá tengo AB y acá tengo C y me dicen que C es punto medio de AB entonces cuatro más cuatro es ocho y me dicen que C es punto medio de AB ah entonces AC ¿cuánto vale? muy bien joven ahí está ¿y qué piden? ¿qué piden? ¿qué piden? ¿qué piden? ¿ah? piden el valor de AB aquí me da la respuesta muy bien Aliaga Paísio Huaycaya Celada excelente ¿te piden ADEA? muy bien Chávez lo máximo muy bien Solís Guelpatero Texe ajá muy bien Campos excelente porque ADE es ocho más cuatro nada más estás viendo los numeritos ¿no? este método se resuelve de atrás para adelante dicen método del cangrejo en geometría pero muy rara vez van a ver este tipo de ejercicios porque normalmente son con variables ¿ya? entonces coloco aquí AD es ocho más cuatro esto lo igualo a dos ¿qué viene a ser eso? exacto joven le viene a ser la respuesta ¿ya? muy bien ahora prepárense por favor les voy a tomar su temático tómenle capture pantalla a este último ejercicio porque le voy a habilitar el intranet ¿ya? para que puedan desarrollar su temático ¿listo? ya ¿sabes? 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 ¿sabes?